Dicen que son Dicen que son Que son Dicen que son Dicen que son Que son Dicen que son Que quiero verte bailar Que en la discoteca Cantamos con la Chimbetea Dicen que son calles pero no lo son Que son millonetas pero no lo son Ando con mi combo en el palizón y nos llevamos a esos bichos tan un maquinón frotean de cadena y sufre prestan y yo ya voy por la novena propiedad para que se viera que ya no le tenemos piedad explotamos los giles tatatata, más adicto al dinero, aquí no se descansa, ahora comiendo fino gordita la panza, nunca le bajé ni perdí la esperanza y corona conmigo el que se gana mi confianza, ahora visto a Milano con todos mis hermanos, ese es mi froteo, tenerlo para acá no tuve un enemigo, me salió villano, siempre para un mes hiciste esos cristianos corte árabe, nena, puro jeque, no pago con tarjeta, con puro cheque los grandes ligas y ustedes cadetes, estamos joseando en la calle de Peque el clima está cálido pero el cuello está ice, hasta el visto pali te lo compras de tu mai estos giles aparentando solo por un par de light, no valido lo que tú dices y nunca lo demostráis, no me hables como malditos si en la calle vos no dais no te suéltate que quiero verte bailar, en la discoteca entramos con la chipetea en ese cuartecito se te ve espectacular, baby no hablemos mucho y dale vente pa' ahhh, dicen que son calles pero no lo son, que son millonetas pero no lo son ando con mi combo en el parisón, y nos llevamos a esos bichotas en un maquinón dejan de caer na' y se te presta' y yo ya voy por la novena propiedad pa' que se vira que ya no le tenemos piedra explotamos los giles 구ca ta 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 taa Ja detápi failita les han visto messin d'строй los controles tama tamo con el team con gerardo y mo cortando lo huerto otro palo pa' la historia pur pur ¡Gracias!